Hola amigos de BTV y más, seguimos disfrutando desde la gran ciudad de Nueva York, así como ustedes pueden ver, los visitantes continúan disfrutando también de las atracciones artísticas que son diversas en esta gran manzana y aprovechando que ya se está acabando la temporada del verano. Pero hablando de actividades artísticas, les invito a todos ustedes a que disfruten de nuestro resumen del arte y espectáculo nacional e internacional. El mes de la herencia hispana se celebra con mucha música latina en Amazon Music. El servicio de música por streaming dedica una programación especial a Amazon Original, Playlist, Podcast y contenido de artistas como Bad Bunny y Daddy Junkie en su campaña Game Changers. La jornada incluye una exposición en Miami del 28 al 29 de septiembre en la que se rendirá homenaje a artistas como Aventura, Shakira, Selena, Karol G y Tokicha. Y en este mismo tenor de Tokicha, la periodista deportiva Laura Monelli calificó de impropio que Tokicha lanzara la primera bola en partido entre los Mets y Cubs, lo que ha generado muchos comentarios en las redes sociales. Y en ese mismo ámbito de la farándula, en medio de la polémica desatada alrededor de la pareja urbana, Yailin Lamas Viral y Anuel AA, sobre si terminaron su relación o no, la Dominicana ha reaccionado asegurando tener listos a sus abogados para que todo aquel que mencione su nombre en chismes y mentiras sea demandado. A pesar de no haber afirmado ni desmentido los rumores de separación desde hace tiempo a la pareja de esposo que se ha caracterizado por su alto nivel de exposición, no se les ve juntos, avivando los comentarios y conclusiones de los internautas que se presumen conocedores de la verdad. Las declaraciones de La Más Viral dieron la luz a través de una historia colgada en su cuenta de Instagram en la que además agregó con provocación de lentir en que los estoy esperando indicando que ya definitivamente se acabó el relajo. Madonna anunció que el próximo lunes lanzará un tema a dúa con la rapera dominicana Tokicha, llamado Hug Up, que promocionó en su cuenta de Instagram con fragmentos de un videoclip y caricaturas de ambas en poses provocativas. La reina del pop escribió en una publicación Somos chicas malas y nuestra canción sale el 19 de septiembre, junto a una serie de videos cortos que revelan que el tema tendrá el ritmo latino del dembow y las letras sugerentes como Yo quiero un trasero nuevo. En una de las ilustraciones, Amba aparece dándose un beso en la boca, un gesto afectuoso que ha compartido anteriormente en público en la celebración del Orgullo el pasado junio y más recientemente en un desfile durante la Semana de la Moda en Nueva York. Tokicha comentó recientemente en Despierta América que tiene una amistad y una relación profesional con Madonna, pero también afirmó que más allá de eso se gustan y que es romántico, es bonito y están viviendo un momento dulce, confirmó la artista dominicana. El cantautor Manuel Medrano se presentará este sábado 17 y domingo 18 de septiembre en Santo Domingo y Santiago, pero antes tuvo un encuentro cercano con la prensa desde el latrio de Downtown Center donde habló de las razones por las que vuelve a República Dominicana a traer su música. Confirmó que es muy emocionante poder conectar con la gente que vibra con todas sus canciones y volver a un país tan querido como República Dominicana que le ha recibido ya en diferentes oportunidades y esta vez llevando un show que soñaba desde hace mucho tiempo comentó el artista Manuel Medrano. Para BTV, Amelia Reyes. Agradecida siempre de su sintonía cada semana aquí en este espacio BTV y más por BTV Canal 32. No despedirme sin antes invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que nos sigan a través de nuestras redes sociales para que puedan disfrutar de todo lo que traemos semana tras semana. Yo me despido con muchísimo cariño, nos reencontraremos la semana siguiente en BTV y más, pero desde República Dominicana. Así es que muchísimas gracias y también esperen pronto todo el contenido relacionado al Congreso de Periodismo realizado aquí en esta ciudad de Nueva York, donde asistieron diferentes periodistas dominicanos, colombianos y de diferentes países. Así es que nada, será hasta una próxima entrega. Bye. Bye.